En silencio estoy aquí, suavemente como en sueños, me acerco a ti sin poder decirte que amo. No me imaginas que difícil es mirarte así dormida, mientras acaba nuestra historia, en esta noche rosa y triste. Ya no puedo despertarte y perderme entre tus manos, como arena donde va el amor que callas, que se lleva en el alma y se va alejando como el viento, a donde va el amor que olvidas, que te quema la vida y se duerme poco a poco un dolor. Te recuerdo en mis recuerdos y otra vez descubro que tu cuerpo arde en mi memoria como un fuego viejo y eterno. ¿Acaso volverán de algún modo tantos besos que guarde en tu boca donde va el amor? Que callas, que se lleva en el alma y se va alejando como el viento, a donde va el amor. Que olvidas, que te quema la vida y se duerme poco a poco un dolor. Pero al verte siento miedo, pero al verte siento miedo de decir tu nombre por última vez. Dime dónde va el amor que callas, que se lleva en el alma, que se va alejando como el viento, Dime dónde va el amor que olvidas, que te quema la vida y se duerme poco a poco un dolor que extraño.